Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy Horóscopo Libra 2017 Chile viene dado por Horóscopo de Fuego, el Horóscopo de Enrique, tambores de fuego sonando hoy, anunciando la llegada de la luz del Espíritu Santo, mensaje de luz para las naciones del mundo del Espíritu Santo. Si usted lo recibe, recibalo en bien, Libra te aparece marcada 5 de espada, la carta del 5 de espada, Libra la carta de la angustia y por supuesto, la carta del rey de copas. Si señor, amigas y amigos, de alguna manera, ya te voy a hablar Libra, pero antes, déjame contarte unos aspectos astrológicos con los cuales podemos meditar en este 2017. Horóscopo de Fuego, porque el fuego es vida, así como el sol da vida a la tierra, el fuego también nos ilumina, nos da luz. Si usted, amiga amiga, hoy siente el fuego de luz, la luz, el Horóscopo de Fuego trae la luz a su corazón, luz a su mente, hágamelo saber en los comentarios. Venus en casa 3, así que como pareja, ir juntos a la playa o a la montaña, les permitirá compartir esos momentos especiales, así también si deciden salir en grupo, las estrellas brillarán para ustedes. Venus cuadratura Saturno, así que en una noche de copas el baile y el romance los une hasta el amanecer. Marte en casa 5, sorpresas que no están a la altura de los anhelos internos. Anhelos internos. Seguimos. Amigas, amigos, horóscopo Libra 2017, caracterizado por el 5 de espada y la carta de la angustia, así como la carta del rey de copas, sí señor. Libra, Júpiter en Libra, así que salir a bailar y disfrutar eventos donde la potencia y velocidad de los autos y máquinas quede evidenciada Será algo que combinará con tu potente inteligencia Recuerda que tu gran magnetismo personal se proyectará a tu entorno Así que actividades vinculadas con subir la montaña, acampando al aire libre, podrá ser una combinación muy importante si comparte con grupos de personas Así, amigas, amigos, ahora me toca contarles qué significa esto desde el punto de vista de las cartas Cuando se dice que así que salir a bailar y disfrutar eventos donde la potencia y velocidad de los autos y máquinas Quede evidenciada Rey de Copa Será algo que combinará con tu potente inteligencia Rey de Copa Rey de Copa, recuerda que tu gran magnetismo personal se proyectará a tu entorno Así que actividades vinculadas con subir la montaña, acampando al aire libre, podrá ser una combinación Muy importante si comparte con grupos de personas Así que subir a la montaña, acampar, así como nos lo dice esta carta ¿Ok? Acampar Grupos de personas Compartir Cuando se habla de acampar también interviene el cinco de espada ¿Ok? Esas son las cartas para ti, amiga, amigo de Libra Especial para Chile 2017 Dado y patrocinado por el horóscopo del fuego Fuego para la vida, fuego para brillar Si usted, amiga, amigo, siente hoy en su corazón luz En su corazón, en su mente Hágamelo saber en los comentarios Vamos ahora Con Linterna verde Un mensaje especial que he traído para ustedes Porque hay que estar también al día que está pasando En las películas, en los cines Para entender cómo evoluciona la vida No nos podemos quedar atrás ¿Ok? Por eso el horóscopo del fuego también trae Actualidad, entretenimiento ¿Ok? Linterna verde Cita textual de Wikipedia Linterna verde En inglés Green Lantern Es el alias De varios superhéroes de la ficción del universo DC Los cuales se caracterizan por un anillo de poder Y la capacidad de crear manifestaciones de luz sólida Con los Susodichos anillos El primer Linterna verde Alan Scott Hizo su debut en julio de 1940 En el All American Comics número 16 Portada de Shadon Moidoff Durante la edad de oro del cómic americano Su creación Se la debemos al guionista Bill Fincher Y al dibujante Martin Noddle Cada linterna verde Posee un anillo de poder Y una batería en forma de linterna Que garantiza a su portador La posibilidad de manifestar Una gran variedad de poderes Algo común entre todos Son el poder de volar Y el hecho de que todos los efectos de poder Se manifiesten Acompañados de una luz verde El anillo está considerado dentro del universo DC Como una de las armas más poderosas Jamás creadas Y como algo muy peligroso en las manos equivocadas Mientras que el anillo de linterna verde De la edad de oro Alan Scott Es impulsado por la magia De anillos utilizados por los Green Lantern Corpses Son creaciones tecnológicas De los guardianes del universo Los cuales son asignados A aquellos candidatos Que son considerados Dignos de portarlos Fin de la cita Textual de Wikipedia Así Amigos, amigas Vamos a ver Me interesa saber Que hay detrás Que poderes espirituales hay detrás De este superhéroe Ay, mira que bonito El sol Es un superhéroe de luz Si señor Vamos aquí Que es esto Que sale Wow Wow Que belleza De poderes espirituales Está Wow La rueda El sol Todo gira en círculos No, que bien Me gusta mucho Linterna verde Wow Es un superhéroe Marcado por la carta del sol Miren esto en pantalla Es muy bonito Me gusta mucho Porque El sol Es Representa Bueno Está Este es un horóscopo De fuego El sol Irradia Luz Pero está basado Prácticamente en su En su Digamos Actividad interna En la cual Genera inclusive Bolas de fuego Así que Nada Perfecto Que aparezca la carta del sol En un horóscopo De fuego Especialmente hablando De linterna verde Que es una creación De la DC Comics Ok Se dice que posee un anillo Ah Es que posee un anillo De poder Y una batería En forma de linterna Que garantiza La posibilidad De manifestar Una gran variedad De poderes Gran variedad De poderes Eso es el sol Algo común Entre todos Son el poder De volar Y el hecho De que todos Todos los efectos De poder Se manifieste Acompañado De una luz Verde Esa luz verde Es el resplendor De la esperanza En esta bellísima Carta Que es un anillo En manos equivocadas Puede ser algo Muy peligroso Lo está dando La carta De la rueda Ok La carta De la rueda Viene a dar Esa información Bien Amigas Amigos Que les puedo decir Me siento Sumamente feliz Hoy he compartido El horóscopo De fuego Pero también De alguna manera Libra Horóscopo Libra 2017 Chile Si Me siento muy feliz Con todas y todos De compartir De romper paradigmas Porque siempre Se dice que el fuego Lo han satanizado Y resulta que El infierno Está en el centro De la tierra Y toda una satanización Con el fuego Y resulta ser Que en el centro De la tierra Está Nada más Y nada menos Que se genera El campo electromagnético Del planeta tierra Del cual Todas las especies Nos beneficiamos Porque entre otras cosas Por ejemplo A las ballenas Los ayuda Nada más Y nada menos Que a ubicarse En el tiempo Y en el espacio Imagínense ustedes En el caso De los seres humanos Se dice Que el electromagnetismo Tiene que ver Con el nivel De cordura Que podamos tener Y la falta Del electromagnetismo En ciertas zonas Se dice que también Hay algunos estudios Científicos Que han revelado Que tiene ciertas Influencias Sobre el ser humano A nivel de la psique ¿Ok? Bueno amigas Amigos Horóscopo de fuego Este no es un horóscopo De debiluchos Miren la cantidad De poderes espirituales Esto es de fuego ¿Ok? Yo les mentiría Si vengo hablándoles Con una voz suave Y ligera de agua Porque eso es mentira Mi horóscopo Hace años Si era de agua Mi horóscopo Hace años Si era De cristal Pero ahorita Mi horóscopo No es ni de agua Ni de cristal Mi horóscopo Amigas, amigos Tengo que decirles Se los ya evolucionó Mi horóscopo Es de fuego Así que hoy El horóscopo Enrique Horóscopo de fuego Para las naciones Del mundo Marcado por toda Esa cantidad De poderes espirituales ¿Ok? Imagínense ustedes Todos los poderes espirituales Que están reunidos Así que es un horóscopo De fuego Y de fuerza Recuerden el mensaje Del maestro Buda Para las naciones Del mundo Él brilla con su flor De loto Para las naciones Del mundo Y por supuesto La madre celestial Que cada día Hoy nos da un abrazo Porque está súper feliz La madre celestial Recibamos Con luz En nuestro corazón El abrazo De la madre celestial Nos despedimos De los tambores De fuego A los cuales Siempre nos acompañan Recuerden Amigas Amigos Este fue el horóscopo Enrique Horóscopo del fuego Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos